Hola soy Marian, bienvenidos una vez más a mi cocina. Hoy vamos a preparar una cosa especial, vamos a hacer una receta que tengo heredada desde hace muchísimos años de mi familia y que es una crema hidratante antioxidante con productos naturales y que va muy muy bien para quitar las líneas que están marcadas de expresión, las arruguitas pequeñas, las manchas que son pequeñas puntos negros, bueno, también blanquea un poquito. Vamos a prepararla con estos tres ingredientes. Y paso a presentaros los ingredientes que vamos a utilizar. Mirad, tengo por aquí una cucharada de clavos de olor, bueno esto se utiliza normalmente en algunas comidas, yo la verdad que no lo utilizo en muchas porque es una cosa que tiene el sabor súper fuerte y potencia muchísimo el sabor en la comida que lo pongáis. En la comida barroquí yo lo he visto que lo utilizan más, en España lo utilizamos menos y también si se utiliza, se utiliza un clavo. Nosotros vamos a utilizar una cucharada entera porque lo que queremos es ponerlo en agua al fuego y que suelte la sustancia que es lo que verdaderamente es antioxidante y vamos a necesitar para hacer nuestra súper crema anti envejecimiento hidratante, anti manchas y anti arrugas, casi nada. Luego tenemos también por aquí una cucharada grande de maicena. La maicena es una fuente de aminoácidos, tiene también hierro y también vitamina A, que eso para nuestra crema y para nuestra piel es súper importante. Y tenemos como último ingrediente, aceite de coco. El aceite de coco puede ser sustituido perfectamente, si no tenéis aceite de coco, por aceite de oliva, que también es súper hidratante. Lo que vamos a hacer realmente es ayudar a potenciar nuestra receta. Lo primero que vamos a hacer es poner la cucharada de clavos en un cazo y le vamos a agregar, una taza de agua y le vamos a dejar hervir, que suelte la sustancia de los clavos hasta que el agua cambie el color, aproximadamente unos dos minutos más o menos. Lo dejamos a fuego medio y ahora regresamos. Después de dos minutos hirviendo, mirad qué color ha cogido. Ya ha soltado el clavo, todo lo que tenía que soltar. Así que lo que vamos a hacer es retirarlo del fuego, lo vamos a colar y lo vamos a dejar enfriar, porque tenemos que mezclar la maicena con el resultado de este caldito, mirad. Y entonces si lo mezclamos en caliente nos va a hacer pelotitas, grumitos. Entonces necesitamos que se enfríe para que podemos mezclarlo bien. Dejamos que se enfríe un poquito y regresamos con nuestra receta. Tenemos nuestro caldito frío, mirad. Lo que vamos a hacer es ponerle la harina de maíz, la cucharadita que teníamos reservada, y lo vamos a mover bien para que se nos mezcle todo y no nos haga, como os he dicho antes, los típicos grumitos. Una vez que lo tenemos así, bien mezclado, lo que vamos a hacer es volver a ponerlo al fuego en el cacito que teníamos. Ponemos el cazo al fuego y le vamos a echar nuestra mezcla. Y vamos a ir removiendo hasta que adquiera una consistencia espesa. Una vez que empiece a calentarse, tenemos que ponerlo a un fuego medio, más bien bajo, y ir moviéndolo sin parar hasta que nos espese. Si lo dejamos de mover, seguramente que la maicena se nos pegaría. Entonces hay que ir así, con un poquito de paciencia, hasta que se nos espese del todo. Ya queda poco, es cuestión de unos 7 u 8 minutos. Bueno, mirad, después de 7 minutos moviendo, la tenemos lista. Lo que vamos a hacer ahora es apagar el fuego y pasarla a un bol donde le vamos a mezclar el aceite. Mirad qué textura ha cogido. Ahora, cuando se enfríe, todavía se quedará un poquito más espesa. La hemos dejado enfriar un ratito y nos ha adquirido la consistencia perfecta. Mirad, la tenemos lista para agregar el aceite. Se nos ha espesado al punto justo. Le vamos a poner una cucharadita de aceite de coco, pero ya sabéis que os he dicho en la introducción del vídeo que le podemos agregar también una cucharadita de aceite de oliva. Porque lo que se trata es de que potencie todo esto y además hidrate. Y eso con el aceite de oliva también lo vamos a conseguir. Vamos a mezclarlo todo bien mezcladito. Y qué mejor demostración que ponerla en nuestra piel. Mirad, vamos a ponernos una capa así en las manos. También se puede utilizar en la cara. La vamos a poner en la otra también. Y vamos a esperar 10 minutos con ella. Preferentemente se pone por la noche para que así se seca bien esta crema y después queda la piel súper hidratada. Si os acostumbráis a ponérnosla cada día, notaréis que las manchas se van marchando. Que se atenúan las pequeñitas arrugas. Y que las arrugas más grandecitas también se hacen más pequeñas de la cara. Ya os digo que no podréis estar sin ella. Es una crema que se hace con lo que tenemos en casa, con productos súper naturales, que la leche de coco le aporta un aroma muy rico, que es agradable al tacto y al uso. Esperamos 10 minutos, lavamos las manos y regresamos y os enseño. Y aquí tenéis el resultado. Mirad, me acabo de anjuagar las manos. No he puesto nada. Mirad qué suave, qué hidratada. Queda súper bien. Se blanquean un poquito. Y como os digo, se atenúan manchas y arrugas. Si os acostumbráis a ponérnosla cada día, no podréis estar sin ella. Una crema natural, con productos que todo el mundo tenemos en casa y que ya habéis visto, súper fácil de hacer. Pues espero que os haya gustado mucho esta receta y también que os animéis a prepararla. Que me dejéis en comentarios, pues qué os parece. Y si queréis que hagamos más recetitas de este estilo. Si os ha gustado, regalarme un like. Ya sabéis, dedito arriba. Os invito también a que os suscribáis al canal. Ya sabéis que es gratis y que vamos subiendo recetas tan fáciles y tan especiales como esta. Os mando un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recordad que también se puede utilizar en la cara. Hasta pronto. Y también va a ser muy hidratante. Si no tenéis aceite de coco, podéis utilizar también aceite de oliva. Ya sabéis que el aceite de oliva también es muy hidratante. Y con estos tres ingredientes vamos a comenzar con nuestra crema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!